Cuatro noches atrapados con Bluey en una casa aterradora Hola Bluey, ¿vienes? ¡Ostras! ¡No, no, no! ¡Está ahí detrás! Buenas, bienvenidos de nuevo a mi canal, a lo que va a ser el vídeo más especial de lo que llevamos de temporada Ha llegado la temporada de Halloween y ya sabéis que Bluey es uno de los personajes que más están dando que hablar con Halloween El caso es que ha llegado una aplicación horrorosa de Bluey Una aplicación de verdad horrorosa, y os lo digo de verdad horrorosa, pero... Cuando digo horrorosa, digo de pesadilla, o sea, no hay nada ahora mismo en el mundo que me dé más pesadillas que esta aplicación Así que chicos, os voy a enseñar la aplicación de Bluey Es en exclusiva en este canal, ahora mismo no hay ningún vídeo en YouTube ni en ningún otro sitio que me deje... ...que tenga esta aplicación a su disposición Eso es porque el creador, ManolitoDev, la ha dejado para todos vosotros en exclusiva Y es por eso que te pido que la compartas Va a estar disponible en la Play Store dentro de muy poquito, no sé cuándo es Pero desde luego esta aplicación va a ser un momento clave Así que no me enrollo más en la aplicación de Bluey La aplicación más perturbadora de Bluey que existe hasta el momento Ha llegado al canal de mi plajo en la temporada de Halloween Así que chicos, vamos allá Pero antes quiero recordar que tenéis que darle me gusta y seguirme para dormir tranquilo esta noche Y es que no lo digo yo, son las malditas reglas del canal Y aparte tienes por aquí mi Instagram y me abajo todas mis redes sociales Así que chicos, vamos de lleno con la aplicación de Bluey ¡Vooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooamos allá! Esta es la aplicación de Bluey y... No, un momento, te he engañado Esto no es la aplicación de Bluey La aplicación de Bluey es otra Y no tiene una imagen tan simpática La imagen de Bluey es esta ¡Qué mal rollo! Es lo que quería, es lo que más quería de mi vida Una aplicación de Bluey malrollera No me voy a enrollar Vamos a entrar de lleno a ver qué se cuece aquí Si es la aplicación más perturbadora que vamos a ver en nuestra vida O tan solo va a ser una aplicación ¿Estáis viendo eso? ¿Ese es Bluey? O sea, me voy a enfrentar a eso, tío Me voy a enfrentar a ese cacharro de ahí No quiero enfrentarme Mirad cómo se mueve, tío ¡Qué mal rollo, tío! Vale, 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 vale Vamos a enfrentarnos a esto Vamos a darle a créditos a ver qué pone Juego creado únicamente por ManolitoDev Lo ha hecho todo él Un abrazo, ManolitoDev Si estás viendo este vídeo, seguro que sí Y se viene una época del canal muy espectacular Con esto que vamos a vivir aquí, chicos Vale Vamos a empezar Pero antes tengo aquí esto Ya sé que a lo mejor a muchos os da igual Pero bueno, vamos a abrir esto Me lo ha regalado mi amigo Sergio Sergio, gracias Y no sé quién es No sé quién hay dentro Es un objeto misterioso Solo digo que si es Bluey Me tiro al suelo y hago 10 flexiones Vamos a abrirlo A ver quién es No es Bluey ¿Es este niño? ¡Oh, my God! No sé quién es este Yo tampoco Está Está que lo ha pasado un poco mal, eh Lo ha pasado un poco mal en la vida este chaval, eh Trae cartas también Ah, mira Por fin voy a saber los nombres Chili Pues aquí tenemos esto No sé quién es Tiene la mirada un poco perdida Broma, no hagáis eso No hagáis eso en casa Qué guarrada Lo voy a dejar en mi setup Y chicos, volvemos de lleno Con la aplicación más perturbadora de la historia Chicos, yo creo que va a ser objetivamente La aplicación más perturbadora que voy a probar en mi vida Le voy a dar aquí Primero voy a bajar el volumen Porque no quiero morir de un susto Le doy a jugar A ver qué pasa Reglas Escapa de la casa Tienes cuatro noches Bloody, escucha si tiras algo Escóndete en las cajas La aplicación es bastante precisa, chicos La aplicación es precisa Ya que os voy a decir Le damos a jugar Vamos a ver qué ocurre Vale, estamos en una especie de carrusel Algo parecido Todo va bien No ha pasado nada malo Me alegro Estamos empezando a sentir que nos desmayamos Vale Nos acabamos de despertar Estamos en una habitación Parece como una especie de casa Aquí vemos, por ejemplo Que Aquí vemos que tenemos un objeto ¿Qué es eso? ¿Qué ha sido eso? Vale Eso lo habrá escuchado Blue Tenemos por aquí una escapatoria Por lo que veo Nos lleva debajo de un escritorio A una habitación extraña Vale, en teoría Blue Está por ahí, ¿vale? No sé qué significa eso ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso, chicos? Estoy escuchando un sonido Raro ¿Qué significa que Blue Ha entrado a esta habitación? Blue Ha estado en esta habitación, chicos Vamos a hacer ruido Y vamos a dejar que nos pille Hago ruido para dejar que nos pille Y lo vemos Vale Se me ha ocurrido una cosa Voy a coger esto Lo voy a tirar así Y eso ha hecho ruido Vale Ahora deberíamos ver a Blue Llegar a esta habitación Deberíamos ver a Blue Llegar de lleno Vale Está llegando Creo que está llegando ¿Cómo? ¿Qué? Y ha cerrado la puerta Ha tapeado la puerta Vale Esta es la única forma De escapar de Blue Vale Acabo de entenderlo Vale Tenemos que avanzar Buenas, chicos Estoy en la biblioteca De la aplicación de Blue Y esto es una casa Y no sé dónde está Blue Pero está por algún sitio ¿Qué? ¿Eso es Blue? ¡Mirad! No, no, no No me ha visto, ¿no? Me cierro la puerta ¡No! ¡Ostras! ¿Cómo? No, no, no Me escapo, me escapo, me escapo Me escapo, me escapo, me escapo ¡Uf! ¡Uf! Es muy rápido, ¿eh? Es muy rápido ¿Y ahora dónde estará? Porque estará por aquí, ¿verdad? Vale Ahí está Blue Vale Chicos, no tengo ni idea De lo que está pasando Solo sé que voy a explorar Y se es Blue ¡Mirad! ¡Qué mal rollo da! No me ha visto Vale Entonces puedo entrar aquí Puedo coger esta pelota de baloncesto También Vamos a ver si viene Por el ruido de la pelota Hola, Blue ¿Vienes? ¡Ostras! ¡No, no! ¡No! ¡Me escondo en la caja! ¡En la caja! ¡En la caja! ¿Cómo? No puede ser Vale, vale Casi me ve Casi me ve Voy a intentar tirarle la pelota a la cabeza ¿Vale? Ideas de bombero, chicos Mirad Vamos a tomar esta pelota Vamos a hacer ruido La vuelvo a coger Y cuando venga se la tiro ¿Vale? Ahí viene, chicos ¡Toma! Blue No, no sirve de nada ¡Miradle! ¡Miradle! ¡Uf! ¡No, no, no! ¡No puedo hacer nada! ¡No puedo hacer nada! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Wow! Noche 3 Noche 3 ¿Y yo qué tengo que hacer ahora? Vale, solamente puedo escapar por el mismo sitio Y tengo que escapar de la casa de Bluey Pero no tengo ni idea de cómo hacerlo ¿Puedo abrir cajones? Puedo abrir todos los cajones, tío Espero que no sea Bluey viniendo por mí Vamos a explorar un poco mejor la casa Tal vez sea la casa de Bluey ¡Uh! Esta es la habitación del Juegos Podemos entrar aquí ¿Qué? Tengo a Bluey Cerca No sé dónde está Chicos, si me da un susto os quiero Chicos, ¿va a acabar conmigo? No Vale, aquí caemos a una sala secreta Por lo que estoy viendo Voy a tirarme Estamos en una sala a la que Bluey no puede acceder ¡Wow! Creo que no puede acceder Vamos Aparece ahora y me desmayo Yo creo que tengo la tranquilidad De que aquí Bluey no va a aparecer Vale, ¿está acercándose? No sé si está arriba o abajo, ¿eh? Mirad, mirad Se está acercando mucho Cuando se distorsiona la cámara Es que se acerca Vamos a abrir todo esto Hay algo Una llave ¿De dónde es esta llave, tío? No, Bluey está cerca Está cerca No sé dónde está ¡No! ¡Está ahí detrás! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ostras! ¿Por dónde voy? ¡No, no, 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 no lo pides! Última noche ¿Qué pasará? Estoy pasando cuatro noches seguidas Atrapado en casa de Bluey ¿Qué va a pasar ahora? ¡Estoy atrapado en la jaula! Vale, tengo que quitar estos tornillos Necesito un destornillador Esto va a atraer a Bluey, seguro Hay un destornillador ahí Miradlo, ahí está Hola, Bluey No me puedes hacer nada Fastíviate Fastíviate, Bluey Porque no me puedes hacer nada Por mucho ruido que haga No vas a poder atraparme, Bluey Mira qué ruido ¿Qué pasa, Bluey? ¿Eh? ¿Ahora qué, Bluey? Venga, inténtalo Intenta atraparme, venga ¿Qué pasa, Bluey? Ahora sí Ahora estás bien, ¿eh? Te fastidias Te fastidias No puedes hacerme nada Venga ya a tu casa Aquí hemos ganado Los buenos Somos los buenos Última noche, también os digo ¿Eh, chicos? Está la cosa bastante fastidiada Lo que sí tengo una duda Es cuando yo quite esto Esto a Bluey Le va a cabrear un montón Entiendo Porque la puerta ¿Veis? Me hace ruido Hola Hola, Bluey ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Está muy atento a lo que hago Está haciendo de perrito guardián Ahí está No, la puerta va a hacer ruido Vale, tiro esto ahí Y me escondo aquí Vale, y ahora teóricamente Vamos a tener que ver a Bluey pasar Ahí está Vale, le sirve Eso le sirve No está No estamos No hay nadie aquí, Bluey Te lo prometo Te lo prometo que no hay nadie Voy a ir a la puerta ¿Cómo? ¿Vale? ¿No ha pasado nada? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo lo quiero No, 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 no No, no, no No me atrapes No me atrapes, Bluey Por favor Por favor No, no, no Vamos a ir de aquí detrás Aquí detrás he visto algo Rápido, rápido Rápido Fuera Esto Nos metemos por aquí atrás Y salvados Creo ¿Eh? ¿Pájaros? Estamos en el exterior Vale Un flamengo Espera, se nos está distorsionando la cámara Voy a meterme aquí dentro por si acaso Creo que no está Bluey aquí, ¿eh? Vale, estoy accediendo a habitaciones Las cuales ni yo mismo sé Mira Ahí está El maldito Bluey Vamos a ver lo que hace Vamos a intentar perseguirle También os digo Esta es nuestra última noche, ¿eh? ¿Qué pasa? Ay, no, Bluey, no, no Yo no estoy aquí Uf Duro, ¿eh? Duro Un hacha ¿Esto para qué sirve? Tal vez sirva para cortar esto Sí ¿Dónde está Bluey? Vale, está ahí Vale, podríamos decir que la cocina está limpia No hay nada por ahí ¡Mirad! ¡Ahí viene! ¡No, no, no, no! Porfa, Bluey ¡No, no, no! ¡Porfa, no! ¡No, no, no! ¡Porfa, no! ¡Porfa, no! ¡Porfa, no! ¿Qué? 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 Está ahí Nos ha perdonado la vida literalmente, ¿eh? Nos ha perdonado la vida Vale, 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 vale No, no, debería haberme metido aquí No debería haberme metido aquí Vale, 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 vale ¡Ey! ¿Qué pasa, Bluey? ¡Ey! ¡Ey! ¡Le he hecho la del toro! ¡Le he toleado! No, aquí abajo sí que no ¡Oh! ¡Le he liado! ¿Y unas tenazas? ¿Eso para qué es? ¡La tengo detrás, chicos! ¡Tengo a Bluey detrás! ¡Tengo a Bluey detrás! Casi no sé qué hacer Vale, vamos al exterior A lo mejor tiene algo que ver con algo del exterior Vamos a entrar ¡Lo tengo detrás! ¡Lo tengo detrás a Bluey! No, cierro la puerta No, no, no Que no entre, por favor Que no entre, Bluey Que no entre, Bluey Que no entre Creo que me he librado, ¿eh? Hemos entrado aquí ¿Qué hay aquí? Una manivela Vale, vale, vale ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Bluey, no! ¡Toma! ¡Toma eso! ¡No! ¡No, no, no! ¡Se atrapa! No puede ser Perseguirle Vamos a ver a dónde va Estoy persiguiéndole, chicos Ya casi lo he logrado Pero estoy persiguiéndole Estamos viendo la rutina de Bluey Mirad qué cara, tío No nos ve Estamos justo detrás de ella Y no sabe que estamos aquí ¡Pastídiate! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¿Por qué? Justo lo tenía ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! No hemos conseguido escapar Por una llave y poco ¿Vale? No hemos escapado literalmente Por una llave Y poco más Pero hemos estado Cuatro noches atrapados Con Bluey En una casa aterradora Esto es Esta cosita tan bonita Que huele un poco mal Sea tan desagradable Dentro de esta aplicación Así que, chicos Esto ha sido todo Y espero que te haya gustado muchísimo Este vídeo Dale a me gusta Y sígueme Pero de mí tranquilo Esta noche Que es lo que digo siempre Y nos vemos en el siguiente Espero que te haya gustado mucho Verdad de corazón Y se viene una serie chula Haciendo pruebas Y probando cositas Dentro de esta aplicación Así que, chicos Nos vemos en el próximo Hasta pronto Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!